Lo que podemos observar son figuras humanas en una escena de casa de un choique. Son algunos de los pocos motivos figurativos que pudimos encontrar registrados en Cuega o en Ul, donde predominan sobre todo las formas geométricas. Pudimos fechar cuatro motivos peiniformes de color negro que estaban hechos a base de carbón. Estas dataciones resultaron ser los fechados directos de pinturas rupestres más tempranos de Sudamérica e indican que la producción de arte rupestre comenzó en Cuega o en Ul hace aproximadamente 8.000 años y que esta práctica de pintar este motivo particular se sostuvo durante un lapso de al menos 3.000 años, lo que abarca alrededor de 130 generaciones humanas.